¿Te acordás que tocaban? Teníamos ensayos con la orquesta. Ah, las baterías. Se le invitaba a Lerorrada entonces. Vamos directo, ahora seguimos hablando con la Chippy, pero estamos en vivo desde el estudio. Te rompí la edición, que no era la banda. No, pero vos te enseñás con esas cosas. Contar a la gente lo que es el doble teiva, que el latrano tocaba, te enseñás con eso. Vamos directo al modelo de Jomach, porque allí está Nara con Rocío y con Roma, que no podemos ver otra cosa que no sea a Roma. ¡Hola, Roma! Es hermosa. Después de toda la polémica que hubo con Nico, vino Rocío, pero vino con un regalito, con Roma. Ay, por favor, mirá lo que es eso. Hola, Ro. Hola, ¿cómo andan? Las dos son Ro. Claro, las dos son Ro. Dos hermosas, impresionantes. ¡Qué cosa hermosa! Mirá lo que es, por favor. Mira, portame lo bien que se porta. Es una santa, Roma. Dicho eso, ahora empieza a ser un descontrol. Sí, 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 sí. Es como decir que tu bebé duerme, ¿viste? Claro, no hay que decirlo nunca. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, muy bien. Hoy es nuestro último ensayo acá en el piso con Eugenio, así que re nerviosa. Pero hoy no te toca bailar, ¿no? No, bailamos mañana. Bailar, bailar. Me imagino los nervios y ahora con toda esta polémica que se generó, más allá de la expectativa que tienen todos en verte de bailar con Messi, toda la expectativa y toda la polémica que se armó con los otros participantes, ¿no? Ay, qué insoportable, sí. Me tienen harto. Sí, ¿no? ¿Te cansaste? Directamente. ¿Pero quién es? ¿Por qué? Todas, todas las que salen a fijarse lo que hacen las parejas, que hagan su camino cada una, que se dejen de hinchar. Bueno, pero eso tiene que ver con la competitividad que tiene cada uno. A mí lo que me preocupa es que no le creen la lesión a Nicolás, a tu marido. Ah, pero no nos preocupa nada a nosotros, ¿eh? Porque la producción nos creyó y nos avaló y nos dijo, chicos, quédense tranquilos. A ver, si te está doliendo la pierna, no podés bailar. Pero hay participantes que piden un certificado el día que bailen, en vivo, que muestren por un médico, que realmente la lesión existe. No, suerte, suerte, que se tomen un riotril. ¿No vas a llevar nada comprobando? ¿No vas a llevar nada para comprobar la lesión? No, porque si la producción no me lo pidió y nos creyó, ¿por qué yo tendría que traer algo? ¿Y si te lo piden? Ah, si me lo piden, sí, obvio. Ah, está bien. El tema no es, digamos, tus colegas o tus, sí, tus colegas competidores en todo caso, que son a quienes les da más bronca, porque, bueno, podés en este caso estar en ventaja. ¿Por qué estaría en ventaja? Yo no soy bailarina, estoy bailando con un bailarín igual que ella. Claro, no, obvio, a ver, yo estoy con vos, a mí me parece que está genial. Y perdón, quiero hacer la pregunta, Marcia, porque si no, no se entiende. Que Eugenio, digamos, es altamente superior a lo que es tu compañero real, que es tu marido, que no es bailarín. Pero sacando eso, el tema es que el que no te cree es el jurado, que es el que te va a evaluar. No creo que no me crean. Sí, nosotros hicimos un informe enterito el viernes pasado o jueves, donde ahí vimos todas las opiniones de Pampita, Polino, Moria. No, creo que menos Pampita. Porque todos, todos no le creen la lesión a tu marido. Bueno, no sé, mañana me castigarán, entonces, qué sé yo, no sé. Yo la verdad es que lo estoy disfrutando un montón. Hace siete galas que vengo bailando con Nico, a toda honra, lo re disfruto bailar con él. Pero bueno, es un gusto que me estoy dando ahora que me hayan puesto un bailarín. Y yo no pedí a Eugenio. O sea, estoy chocha de que me haya chocado Eugenio, porque la verdad es un amor de persona y encima la rompe en mil pedazos. Pero yo no pedí a alguien tan profesional. Yo pedí a un bailarín. Pero tenés una ventaja acá. ¿Reconocés que tenés una ventaja, Rocío? No te creas. No te creas, porque hay que estar a la altura, Eugenio. Por eso, pero lo estás bailando con el que le da clases a todos. Más allá de... Él dice que vos bailás muy bien, porque estuvo acá con nosotros. ¿No reconocés que hay una ventaja por parte de ustedes? No, al contrario. No lo admití eso. ¿Por qué? ¿Por qué al contrario? Puedes estar a favor con la mirada. Están todos con que la tenemos que romper y yo soy modelo. Yo bailo como puedo. Pero bailás muy bien vos. No solo eso, sino que tuve una sola semana de ensayo habiendo parejas que ensayan hace tres semanas. Yo venía bailando con Nico, el cha-cha-cha, tenía la coreo toda montada y tuve que volver a arrancar. Y armar otra coreo, me imagino, porque no le vas a poner a Eugenio la misma coreo que tenía Nico. Claro, obvio. Así que tuve que volver a arrancar y tuvimos una semana nada más. O sea que en realidad... A veces la comparación te puede apotenciar o te puede ir en contra. Exactamente. ¿Cómo para la una? En la comparación, cuando te toca a alguien tan profesional que tiene el estilo tan en el cuerpo y le sale tan fluido, tan natural, claro. Y qué comentario te molestó... El no estar a la altura es como que choca más. ¿Qué comentario te molestó más, Ro? Porque muchos hablaron en joda también, diciendo, ay, yo también me lesioné o me voy a lesionar o necesito otra cosa. ¿Cuál fue el que más te molestó que no te lo tomaste casi con gracia? En realidad me choca mucho la falta de solidaridad entre mujeres, pero en general y en la vida. Y acá me pasa lo mismo, como que digo, pará, ¿qué onda? Si están todas bailando con un bailarín y yo nunca les dije, tipo, ay, bailás horrible y encima bailás con un bailarín. Para todas no, yo no dije nada, ¿eh? No, en ningún momento dije nada. Carolina Latorre, que está... Está la Chibi. No, Chibi. Carolina Latorre, Nancy Paso, Chichi Ponelli. No, es más, dije que el desgarro en un hombre que no es bailarín es la lesión como segura. Sí, es que nunca se la terminó de curar y si ustedes repasan el cuarteto que hicimos en un momento, nos abrimos con Rocío y él hace atrás un salto que se llama Salto a la Secón. Estuvo muy lejos de eso, lo de Nico, pero fue un intento. Eso lo visto, claro. Fue un intento. Y cuando cae de ese salto, yo ya le di la cara. Dije, o se volvió a abrir el desgarro o le está doliendo. Y dicho y hecho, terminamos la coria y me dice, me muero del dolor. ¿Cuál Rocío, por ejemplo, cuando ensayaba, dice que tenían que todo el tiempo estar parando, avalando esto, lo que le pasó a Nicolás? Dice que paraban todo el tiempo el ensayo porque a él le dolía. O sea que Rocío avala, Rocío Robles. Sí, era imposible, era imposible. Cuando uno tiene dolor, no puede bailar. Y bueno, él no es bailarina. ¿Cómo estaba bailando el cha-cha-cha tu marido? Como podía. Como podía. Como bailó la salsa, como bailó la cumbia. Pero encima ha lesionado, mal. No, para mí es un montón lo que está haciendo porque es un pibe que no baila. O sea, para mí es un montón lo que está haciendo. Si ustedes ven la primera gala y ven, no sé, el cuarteto, estuvo bárbaro. Aparte el acti que le pone la onda. ¿Va ir, Che? ¿Va ir, no, o no? ¿Qué? ¿Va ir cuando bailes vos, mañana? Sí, me muero si no viene. Quiero que venga, sí, sí. Ahí empezó el borotarse Roma. Sí, sí. Ahí empezó el borotarse Roma. Ahí volvemos, chicos. Ya volvemos para allá, chicas. Ahora volvemos. Chicas, porque son las tres chicas. Ya volvemos, ya volvemos. Carrefour cumple 35 años y lo festeja con todo. Aprovechá en todos los hiper y market del país. Miles de productos en oferta. Buscá todas las promos en carrefour.com.ar y encontrá todos los días una megapromo 24 horas. Andá al cumple del año. Andá a Carrefour. Nos vamos a hacer una pausa. Muchas gracias a Garnier Nutriz por cuidar mi pelo. Menos mal que me lo sé ya porque está totalmente dado vuelta eso. Dios mío. Un pausa muy cortita en el próximo bloque. Vamos a seguir hablando con Rocío, obviamente, con la chipi y mucho más. ¿Qué lindo estás vestido vos? Por sí, ya es argentino. Muchas gracias a Jesús, a Sergio. Y gracias a Marcelo Cuccini por cortar el pelo y el Tucumán y Rodríguez Peña. Hoy sigue la ronda del cha-cha-chaval. Rume baila Nancy Pasos, Consuelo Pepino, La Bomba Tucumana y Hernán Zikin. Lo que va a ser un programor. Pausa cortita, no se vayan, que ya volvemos. ¿Hachísimo con Alfa, Jor? Vos también. Hable. ¿Has pasado? Presenta la nota. ¿Presentá esta nota? Sí, Pau, dale. Es que son irresistibles, chicos, son irresistibles. Vaya Urban, irresistiblemente, Rico. Bueno, como no puede hablar a nadie, vamos a... Tenemos a Rocío ahí en el móvil porque ella nos dice no creo que el jurado no me crea. ¿Ah, no crees que el jurado no te crea? Paula, contale. Terrible, terrible. Dale play. Dale play. Mirá lo que dice el jurado de vos, Rocío, mirá. ¿No le cree la lesión a Nico Paladini? No, para nada. No le convenía bailar el ritmo a la mujer. Claro, y bueno, para mí no se lesionó. Dice que todos los que renunciaron, así directamente, todos los que se fueron porque no se animaban a bailar el próximo ritmo. Tenían miedo de quedar eliminados. Cagones. Lo que pasa es que ella se hizo la canchera y que el show se la comió y que no estaba cómoda. ¿Y Gastón? Y Gastón creo que él vino porque es actor y le sirve. Y la última sentencia del cuarteto que se armó todo el tole, de todos somos Joel, Melina, el Rope, la memoria que gritaba, la bomba que... El chico, cuando me senté en las escaleritas, me dijo, yo no vine a esto. Y le dije, te equivocaste de programa. Esto, es él bailando. ¿Coincidís con Yaina La Torre que hay muchos que hicieron su estrategia para poder zafar de este ritmo? Ella lo que acusa a Paladini de haberse bajado por la lesión, no hay agua de renunciar, Sofriti. Me extrañó lo que confirmó la producción, que no recibió ningún tipo de control médico. Pero se le hizo un estudio, se le hizo un seguimiento físico, le mandaron un médico para ver si estaba lesionado, Nico Paladini. No, o sea, creímos en lo que él dice. Habría que controlarlo a Paladini. ¿Habría que pedirle un certificado médico? Para despejar las dudas, por lo menos, porque muchos participantes están diciendo se hizo lesionado, porque es un ritmo difícil, que no podía bailar, porque en ese caso la que baila es Rocío, no es Nico. Entonces me parece que habría que controlar un poco esa situación, si no, es de ventaja para los demás. Ahí sí es de ventaja. No me molesta que baile el ucraniano, porque es un reemplazo que decidieron, pero me parece que había que chequear si está lesionado o no. ¿Coincidís con Yainela Torre que hay muchos que se han bajado de este ritmo como una Naya Wad, un Sofriti, por miedo a no poder bailarlo? No creo que esta gente tenga miedo a un ritmo, no. Se han hecho cualquier cosa en la vida, no. ¿Es que no? No, no creo, no. Y la lesión de Palladini, que pidió justo un bailarín en este ritmo. Palladini le da permiso para ir a Ibiza, para una lesión, falta que le paguen el cumpleaños nada más. Estás persiguiendo ciertas licencias que le dan, que por ahí te llaman la atención. Es mejor que venga el rey, el Messi del ritmo, me parece bien. ¿No te pareció el Messi? Para evitarme un disgusto. ¿Te crees la lesión a Nicolás Palladini o quiso zafar del ritmo? Y las dos cosas. Él es un comerciante, es piola. La renuncia de Naya Guada, Gastón Sofriti, ¿piensás que se debe al miedo de este ritmo? Mira, Gastón Sofriti es un chico que tiene oficio, que es vivo, vio que más que de eso no puede dar. Lo que te da muy buen actor, pero no sabe besar. A la mujer la besó fatal. De cualquier manera, me cae divino, a la chica me cae divino. Pero qué más le podían aportar a este show que es su vuelo bajo. Muy cabotaje los dos. ¿Crees que, como dice Janina Latorre, que la lesión de Palladini es mentira porque tenía miedo al ritmo, la renuncia de Naya Guada, de Gastón Sofriti, también se deben a la dificultad? No sé nada, no tengo idea. Igual el cuerpo que no está acostumbrado a bailar empieza a doler y duele mucho. Puede pasar. Lo que pasa es que lo que dice Janina es que dice justo en el ritmo más difícil de todo el certamen, Palladini pide reemplazo. Esa es la queja de Nancy y de Janina, ¿no? Bueno, igual Rocío se viene bancando cuantos ritmos con un marido que le cuesta un montón. Cuando está en desventaja, a nadie le importa. Cuando tiene un poquito de ventaja... Bueno, ahí vemos un tape bastante variopinto. Sí. Me encanta esa palabra. Que bueno, variopinto. Donde vimos de todo. Vimos a Janina diciendo que, obviamente, no le cree la lesión. Eso. ¿Cómo te cae, Robo, el comentario de Janina? ¿Cómo lo expone ella? No me va ni me viene. ¿No te importa lo que dice Janina? No te afecta. No, no me afecta. La verdad que no. Pero ahí es donde decís que no hay solidaridad de género. Obvio. Es como dijo Pampita. Cuando estuve siete galas en desventaja, nadie se preocupaba. Ahora, una gala que voy a bailar con un bailarín se ponen todas re nerviosas. ¿Y por qué crees eso? ¿Qué es? No sé. Es poca solidaridad entre mujeres. Es eso. ¿Cómo te llevas con Janina? Me llevo re bien. ¿Con Nancy Paso? No, no somos amigas. La conozco acá del certamen, le tengo respeto, pero no, no somos, no tenemos una relación. Por ahí con Janina un poco más sí. ¿Y con Chechu? Que son como las tres que salieron. Tampoco. Más que conocernos de trabajar por ahí en algún evento juntas o en algún desfile, no es que somos amigas. Pero con Janina es con la que más relación tenés comparándola con Chechu y con Nancy. Sí, pero porque me divierto con ella acá por ahí y nos tomamos un traguito, como que tengo nada, otra afinidad. ¿Y que salga a decir esto no te parece que es como, no sé, como traición? No sé, yo digo algo. No, es parte del juego. ¿Nos llevamos bien y salga a decir eso? Es parte del juego. ¿Cómo te caes? Yo digo que estar acá es también un show y bueno, nada, son las reglas. Traición es muchísimo igual, ¿no? Pero digo, no sé, estás tomando algo, bárbaro, todo, y cuando sale dice no, es mentira. Falsedad, fallute. Y te acusa. Y no te la esperás de esa persona, tal vez. Ay, no sé, que se relajen un poco. Están todas bailando con un... Aparte es bastardear también a sus bailarines porque diciendo, bueno, no le pusieron a... ¿Qué onda? ¿Lo que tienen en un lado qué es? Como si lo que tuvieran ellas fuese algo menor. Claro, es horrible en el lugar que ponen a su bailarín. Puede ser rocioso. Un poco la boca y que le den un buen lugar al bailarín que tiene en el lado, que hablen bien de él y que digan, no, yo no tengo problema porque mi bailarín igual está a la altura de Eugenio. Sí, tal cual. Yo lo dije, yo a Mauro no lo cambió por Eugenio cuando me preguntaron. Muy bien, Chibi, claro. Porque habla re mal de ellas con respecto a su bailarín. ¿Qué consideran que tienen al lado? Sí. Puede ser que les dé miedo, Rocío, que, digamos, que vos sos muy buena bailando más allá de que tal vez te toque o que has elegido bailar con tu marido que no es bailarín, digamos. Y el miedo lo que les da es que al ponerte alguien como Eugenio o cualquier otro que te pongan hace que, bueno, que tenga que subir la vara cada una de ellas también a la hora de bailar. Igual justamente que, bueno, Janina y Checho bailaron las dos re lindas y que no sé por qué están tan nerviosas. Que se relajen. 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 Que se relajen una medicación. ¿Cuándo bailar, Mariana? Que se relajen. Yo ando por la vida mirando lo que hacen los de al lado. Me fijo en mi camino, me fijo en mejorar yo en poder bailar cada vez mejor y no sé, lo que haga el resto. O sea, al resto le ponen a, no sé, a pichir aquí afuera. ¿Qué por eso? ¿Me parecen envidiosas con esta actitud? Sí, hay un poco de envidia, sí, claramente. Chicas, no las molestamos más. Gracias, Rocío, voy a romper la mañana. Bueno, gracias, espero que lo disfruten. Muchas suertes. Saludos a Nico, a todos, a Roma, y chau, Nara. Hasta luego. Bueno, todos a bordo, ¿eh?